Este es el cementerio de Sadhill, lugar donde el Valle de Arlanza, en plena sierra de la demanda, el director italiano de cine nos ilustraba con el viejo oeste americano del siglo XIX. Aquí, tres pistoleros se disputaban un botín de 200.000 dólares enterrados del ejército norteamericano en plena guerra civil. El bueno, el feo y el malo, aquí es donde se rodó hace 50 años, en el cementerio de Sadhill. Hoy, las cámaras han podido comprobar que está más vivo que nunca. 50 años han tenido que pasar para que el cementerio de Sadhill abra de nuevo sus puertas. Corría el verano de 1966 cuando Sergio Leone llegó al Valle de Arlanza, en la provincia de Burgos, para rodar la película del llamado Spaghetti Western con el título de El bueno, el feo y el malo. Aquí es donde un joven Clint Eastwood interpretaba a El Rubio, protagonista de la película junto a Lee Van Cleef y Eli Wallach. Gracias a la asociación, Sadhill, se ha podido recuperar el escenario donde existe un duro muerte de los mejores catalogados en el cine del oeste. Esta asociación ha recuperado 1.000 tumbas de las 4.000 que había en el escenario antiguo. Numeroso público se congregó en la mañana del día 23 de julio, cerca del pueblo de Contreras, donde está situado el lugar del escenario. El acto de inauguración corrió a cargo del director general de Turismo, Javier Ramírez, que quiso felicitar a la asociación por este gran impulso histórico y turístico. Como director general de Turismo de Castilla y León he tenido ocasión de inaugurar muchos albergues, campings, establecimientos turísticos, pero tengo que decirles, nunca he tenido la oportunidad de inaugurar un cementerio, la verdad. Y para mí es algo un poco novedoso, pero estoy seguro que será sinónimo de larga vida para el Arlanza, larga vida para Burgos y larga vida para Castilla y León. El empedrado que pisaba al rubio en el duelo ha sido limpiado de maleza durante estos 50 años que la hierba y los arbustos tapaban hasta su nuevo descubrimiento. Como podemos observar, ha sido un trabajo duro que la asociación South Hill con numerosos voluntarios ha llevado a cabo durante más de un año. El veterano actor Clint Eastwood no ha podido asistir a la inauguración debido a que se encuentra en pleno rodaje de otra película. Pero puede ser que aprovechando el festival de cine de San Sebastián se deje caer por South Hill 50 años después del estreno de la película. Pero ya lo saben, si usted quiere visitar los sets de rodaje de la película El Bueno, El Feo y El Malo, no tienen más que visitar todo el Valle de Arlanza, donde diferentes tomas de la película fueron rodadas en estas maravillosas vistas. Covarrubias, el Monasterio de San Pedro, Hortezuela, Salas de los Infantes y algunas localidades más, fueron el lugar del verano de 1966 donde Castilla y León se convertía en los parajes y paisajes de Nuevo México de los Estados Unidos de América. Si va al cementerio de South Hill, allí le estará esperando el rubio, esta vez en metal, donde podrá padrinar una tumba con su nombre por el módico precio de 15 euros. ¿Qué tipo de persona es usted? El mundo se divide en dos categorías, los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. ¿Dónde? Fins en las tribunas. ¿Qué tipo de cosa esní? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!